Restaurarán el Monumento a la Patria El Monumento a la Patria, obra e inspiración de Manuel y Max Amabilis y de Rómulo Rosso, como bien comentaba Árez, como bien comentaba Margarita, distingue a Mérida ante el mundo y representa y ya presenta los estragos del tiempo y del clima. Ante esto el Ayuntamiento de Mérida, como parte de nuestra política de preservación de nuestras tradiciones y a través de las solicitudes de numerosas asociaciones, entre las cuales se encuentran las aquí representadas del Patronato del Centro Histórico, hemos tomado la decisión de intervenir para realizar su remozamiento. Autoridades mencionaron que estas acciones son necesarias y estarán a cargo de un importante restaurador que ha trabajado en otros monumentos de diversas partes del país. Cabe señalar que el mantenimiento del Monumento a la Patria es una solicitud constante de la ciudadanía en general y de asociaciones civiles en particular como PROISPEN y surge a partir de la preocupación del deterioro que presenta al pasar de los años por las alteraciones que ya demuestra. Es por ello y por la naturaleza de los trabajos especializados que la obra merita, que se contará con la experiencia del restaurador maestro Mauricio Benjamín Jiménez Ramírez. Y estos trabajos se ha planeado concluirlos en un periodo aproximado de tres meses para mostrarles una nueva imagen a todos los visitantes. Estos trabajos tendrán una inversión de dos millones de pesos en obras de limpieza general y restauración de los elementos deteriorados o dañados. Con ello, estamos devolviendo a nuestro monumento la imagen que lo distingue y que lo hace único para disfrute y orgullo de todos los meridianos. Asimismo, se señaló que ya se cuenta con los permisos necesarios del INAH, por lo que las acciones podrían iniciar la próxima semana. Es bien importante resaltar que se han iniciado ya los trámites ante el INAH, que amablemente ha revisado esto y prácticamente estamos ya en una etapa en la que se va a concluir justamente a través del restaurador con su experiencia para determinar cuáles son los procesos que se llevarán a cabo ya específicos de cada uno y poder dar inicio ya en forma a los trabajos tentativamente el próximo miércoles. Con una inversión de casi dos millones de pesos se llevarán a cabo las acciones de restauración del Monumento a la Patria, con el objetivo de atraer más turismo a la entidad, la cual el próximo año será nombrada Capital Americana de la Cultura.